¡Escucha! 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 La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, nunca lo olvido Le confesé que no, no conseguí reemplazarte Porque al fin me he dado cuenta que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, nunca lo olvido Tus besos al sol, mis manos burriales Y brotaron las cuartes, poco tradicionales esta noche La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, nunca lo olvido Mambo Mambo La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, nunca lo olvido La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, que no sé, nunca lo olvido La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, que no sé, nunca lo olvido La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, 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 nunca lo olvido La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo Que no sé, que no sé, que no sé, nunca lo olvido La noche más linda del mundo que he pasado yo contigo